Después de la gigantesca polémica en la cual se vio involucrada, ahora Maite Perroni abandona México. Debido a lo que se dio a conocer a través de una revista de circulación nacional, Maite Perroni estuvo involucrada en la separación de Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. A través de su equipo legal, Maite estuvo negando absolutamente todo. Y al parecer la verdad sí se demostró, Maite no era la tercera en discordia. Aún así la ex-RBD se ha querido mantener completa y totalmente, alejada de los rumores y se está concentrando 100% en el trabajo. Después de haber concluido la filmación de la segunda temporada de la serie en la que participa llamada Oscuro Deseo, la cual se terminó de grabar en Nueva York, la actriz y cantante otra vez está haciendo sus maletas. En esta ocasión Maite Perroni tomará un vuelo trasatlántico, rumbo a su nuevo destino que es Madrid. Parece ser que este será su hogar durante los próximos meses. La actividad de Maite Perroni en las redes sociales ha disminuido bastante en las últimas semanas, pero en esta ocasión Maite nos quiso compartir esta noticia que la tiene súper entusiasmada. Con una imagen tomada desde el departamento, donde estará viviendo en su estadía en la madre patria, Maite Perroni escribió, nuevo hogar para los próximos meses. En esta imagen podemos ver que Maite Perroni se está tomando una foto en el reflejo del espejo de una mesa que adorna su bella casa. Esta publicación causó muchísimo revuelo entre sus seguidores. Rápidamente la fotografía alcanzó más de 200 mil likes. Algunos de los comentarios le preguntan a la ex-RBD si acaso ella se estaba mudando debido a la polémica que tuvo. Pero esto no tiene nada que ver. Lo único que se sabe es que Maite Perroni está en Madrid por un muy grande nuevo proyecto. Pero en esta ocasión la actriz no quiso dar más detalles al respecto. En la sección de comentarios también escribieron algunos famosos, como Fernanda Castillo o Sebastián Rulli, quienes le desearon a Maite lo mejor de lo mejor, deseándole mucho éxito y asegurando que la van a extrañar mucho. Gracias a las últimas publicaciones que hizo Maite en su cuenta de Instagram, Sabemos que en las últimas semanas ella se refugió en la amistad de sus amigos Regina Pavón, Eric Heiser, Alex Speiser y Jorge Poza, a quienes incluso les quiso dedicar un entrañable mensaje hace algunos días. En este, Maite Perroni escribió con sus propias palabras. Agradezco profundamente a la vida poder caminarla con ustedes, no solamente por oscuro deseo, sino por los mejores zooms, por ser tan distintos y complementarnos tanto, por ser amigos y saber hacer equipo, por poder compartir lo que más nos gusta hacer. Ya son mis hermanos y por mil razones más, los amo. Familia elegida para siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.